Con tanto orgullo de mí te alejaste, ahora regresas en tu cara triste. Con tanto orgullo de mí te alejaste, ahora regresas en tu cara triste. Estas locuras que tú has cometido, no fuera el castigo de toda tu vida. Por más que llores, por más que me ruegues, todo es de en vano, yo ya no te quiero. Antes de irte hubieras pensado, no es el momento de arrepentimiento. Antes de irte hubieras pensado, no es el momento de arrepentimiento. Si estás sufriendo, será por tu culpa, ves que yo está arreglando, pero nunca olvida. Yo estoy contenta, con mi mala suerte, vete y no vuelvas, te daré más gracia. ¿Quieres volver? Después de todo lo que has hecho, no se va a poder mi vida, sin perderte y arrepentimiento. No seas mala maldita, déjame regresar. Déjame tranquila, no quieras sufrir, ya llorado tanto por tus maldades. Déjame tranquila, no quieras sufrir, ya llorado tanto por tus maldades. ¡Gracias!